El representante de la Cámara, Óscar Villamizar, visitó Barranca Bermeja el pasado fin de semana para instalar el directorio distrital del Centro Democrático. Durante el evento reunió a líderes y simpatizantes del partido para fortalecer su presencia en esta región. Venimos a visitar a varios amigos de Barranca Bermeja, a contarles cuáles han sido nuestros trabajos en el departamento de Santander, cuál ha sido nuestro trabajo específicamente en Barranca Bermeja. Vamos a hablar de la ley CS, de la acción popular para que esta ley siga vigente para Barranca Bermeja, de cómo vamos a convertir a Barranca Bermeja en una zona más afectada por el conflicto armado y que va a tener beneficios tributarios, que va a tener obras por impuestos. En fin, a contarles cuál ha sido el trabajo legislativo, pero sobre todo a decirle a la gente que hay que unirnos para salvar a Colombia. Villamizar se refirió a las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República, señalando que las diferencias han afectado a la gobernabilidad y el avance de proyectos importantes para el país. Hombre, cuando uno quiere hacer de las suyas, siempre va a buscar los caminos cerrados para lograrlo. Por supuesto que la opción de un presupuesto por decreto deja un sinsabor para los colombianos. Estamos buscando todas las herramientas jurídicas y legales para que esto no sea una realidad. El presidente no puede seguir atacando al Congreso cuando le conviene y cuando no le conviene ir a mangualarse, como ustedes ya han visto que lo ha hecho en los últimos dos años. Sobre las candidaturas presidenciales para el 2026, esto dijo Oscar Villamizar. Yo siento que acá el gran mensaje es que hay que unirnos para salvar a Colombia, más allá de los nombres. Por supuesto hay que escoger un candidato, hombre o mujer, que represente a los colombianos para esta importante contienda electoral. Pero aquí hay que mandarle un mensaje a todos los que estamos en esta oposición. Unámonos, unámonos en torno al candidato que mejor nos parezca, pero uno solo, para ganar las elecciones del 2026. Con la instalación de este directorio, el Centro Democrático busca consolidarse en su votación en las elecciones del 2026.